ofrecieron al al Junior al extremo izquierdo, el extremo. Izquierdo. José Heriberto Izquierdo. Lo ofrecieron a Junior. Este, él salió de Brayton, de Inglaterra. Brayton. Brayton. hace una semana. Está sin equipo. Interesante esa opción. Oye. Sí, sí, sí. Qué rico. Imagínate de Brayton que 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 en invierno hace tanto frío. Pero tú sabes que Brayton es una ciudad costal. Sí, está cerca de la playa. Pero lo que pasa es que hasta la costa de Inglaterra es frío. Son frías. Es una cosa impresionante. Él empezó con un valor de seis coma cinco millones de euros y y y está valorizado en cuatro millones de euros de euros en la actualidad. Pero está sin equipo y ha quedado sin contrato que jugó con las brujas de Bélgica en tres temporadas. Todo con esa palabra. Eh inclusive él fue de las de las cinco ventas más caras del del equipo brujas. Lo vendieron al al Brayton. Al Brayton. Lo vendieron a palabras necias oídos sordos. Recuerda eso Rocha. Lo vendieron en catorce coma cinco millones de euros. El tema es que él fue operado por un problema de merisco en la rodilla izquierda. Ya. Sí. Se viene acá a hacer la. Mejor dicho montan un hospital. Hospital señor. Pero entonces se viene acá a recuperarse ¿Qué? Que convierten en la sede del junior. El tema es que no, no es nada concreto sino que que lo ofrecieron porque. ¿Cuánto vale? No, es un jugador libre. El jugador libre. Está libre. Tango del sueldo. Mira, si izquierdo, si izquierdo está bien físicamente, si está bien y esa es la pregunta siempre que no tenemos que hacer con los fichajes del junior porque sabemos que tenemos un récord malísimo en eso del rendimiento físico. Si izquierdo está bien, creo que es una excelente opción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Izquierdo puede jugar como extremo, como carrilero por la banda y como lateral. Y entra ya conociendo los sistemas que usa Amaranto, que son unos sistemas más europeos. Por bien y por mal. Tiene veintinueve años. Ya. Tiene veintinueve años. Entonces él, él, él estaría, todavía está joven. Relativamente joven. O sea, está, está, digamos, en el, en el top, ¿no? Si está bien, sería una excelente. Pero si tiene problemas de los meniscos y entonces va a venir acá y entonces se va a venir a recuperar y todo, no sé. Porque él terminó jugando en el sub-23. Ya lo hemos vivido antes, ya el junior lo ha vivido. No, 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 lo está viviendo ahora con Verasco. Así es. Con Verasco, ¿cuánto duró para, para debutar? Yo creo que es rígido el examen médico. Cuatro meses. Cuatro meses. Pero tiene una lesión en el codo, ¿eh? En el codo izquierdo. Una lesión, el codo está aquí. Una cosa que, que no todos. O sea, no puede empinar el codo en estos días. Sí, pero sí. No, no. Gracias.